Es muy diferente cuando el jugador se siente respaldado por el cuerpo técnico, cuando tiene esa confianza de poder hacer las cosas bien. El jugador entra con una mentalidad diferente al terreno del juego, no es una mentalidad de el mínimo error, pues ya será criticado uno si no sabe que tiene el apoyo correspondiente. Y gracias a Dios con el profe Amarini me han salido bien las cosas. Esperamos respaldarlo siempre como él me ha respaldado hasta el momento. Seguir trabajando porque con trabajo esto es lo que sale de él. En Antigua también desde el principio empezamos mal. El mismo tema fue contra Iztapa que en los primeros minutos nos costó un poco acoplarnos, pero creo que ahorita con Malacateco fue todo diferente. Estuvimos concentrados los 92 minutos que dio el árbitro. Eso fue muy importante porque se ve una mejora del grupo. Se ve que el grupo capta rápida la idea del cuerpo técnico en los aspectos que hay que mejorar. Eso mejoramos bastante este partido. Si te diste cuenta, desde el primer minuto fuimos un equipo que propuso. En el primer tiempo, lastimosamente, no nos vamos ganando porque opciones generamos. En el segundo tiempo, después del gol y cuando llegó la expulsión de Darwin, pues todo cambió porque ya era un malacateco que nos atacaba y nosotros con el esfuerzo y la exigencia que habíamos hecho, pues ya habíamos bastantes jugadores un poco agotados. Pues sí, eso le podemos decir que eso se trabajó durante la semana. La opción de poder mover al rival de un lado a otro para que los espacios por el medio se abrieran. Gracias a Dios se nos da la oportunidad de aportar en este sentido al equipo, pero siempre lo he dicho, al final lo más importante es que el equipo esté en la posición que hoy en día está, que es para lo que hemos estado trabajando. Durante la semana trabajamos el análisis que el cuerpo técnico hace y nosotros lo único que tenemos que hacer dentro del terreno es llevarlo a cabo. Gracias a ello, los resultados nos han estado dando. Vamos a seguir trabajando porque creemos que vamos en buena línea y es un buen camino para este equipo que está hecho para ser protagonista de este torneo. También podemos decir que en otros partidos la afición ya desde el primer minuto ya está molesta. En este partido se notó un poco diferente la afición que siempre nos apoyó, medio tiempo, el gol y todo. Nosotros en conjunto hemos estado trabajando de la mejor manera, hemos estado analizando bien y partido a partido se va analizando de diferente manera. Ahora sabemos que comunicaciones, ellos pueden ser un poco los desesperados porque no han tenido buenos resultados, pero nosotros tenemos también nuestra planificación que con el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, plenamente Dios, vamos a ir a sacar un buen resultado a la ciudad capital.